Aventura Caibilba Esta es la entrada Esta es la entrada al paraíso Mira a ver si está mare Una playa secreta en Acajutla Mira marinillo Lo que te estabas perdiendo Miren amigos Miren amigos Que belleza Esperándolos Allá están los caimiles Vamos a quedar ahí Vigilando la ropa Vigilando la frente Mientras nosotros Seguimos aquí Trajando agua Bueno Esto es una Miren amigos El trabajo del camarógrafo No es tan fácil Y ya llegamos A la playa secreta A la playa bonita Que bonito Está aquí ¿Qué te parece? Una playa privada Es una playa No privada Sino que El acceso ¿Se acuerdan a dónde Estuvimos Comiéndonos las otras? Ahí están las gradas Si Si uno quiere venirse Caminando Allá hay un nacimiento De agua Mira a ver ¿Ya lo viste? Allá Sí Vamos a verla Vamos a verla Ahí hay un pequeño manantial Bueno Entonces amigos Miren Esta es una La playa Esto se llama Majagua Si no me equivoco Si no me equivoco Esta playa se llama Majagua Ahí que me corrijan Los jacajutlenses Majagua creo que se llama Aquí vos Bueno Entonces Esta es la playa De Majagua Según nos comentan Es otro escenario Bonito de acá De jacajutla ¿Y lo bueno que ahí Hay un manantial De agua Hay un manantial De agua De nacimiento Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a ver Yo voy a tomarte Esa agua A tomar ¿O sí? Porque como yo te digo Esa agua Yo voy a tomar Yo voy a salir de la duda Si me convierto En piedra Con el beso Y una sirena Me voy a Está bueno Está bueno Entonces vean amigos Aquí Majagua Está después de las cuevas Ustedes vieron El recorrido Que hicimos Hoy Antes de que termine El video Ya vieron Lo que dijo Siete mares Si empiecen a comentar Quien es la sirena Quien es la sirena Que lo voy a besar Cuando se convierte en piedra Vean que Recuerden que estamos En la época Invernal Estamos en En la época En donde los ríos Bajan Ramas Bajan Vasura Voy a apagar el mar Para agarrar el control No es celular No es celular No me controles Vean como La playa se contamina Pero porque precisamente Aquí en este lugar Desembocan ríos Y esto pues En verano Se convierte en algo Totalmente diferente Así de que Vamos a ir a ver Manateal Ahí con Siete mares Esta es la playa Que estaba guardada Ahí para Para ustedes Por allá Por allá Miren Yo les decía que Cuando uno viene Al restaurante A Cajutla Que es el que está allá arriba Hay unas gradas Hay un pequeño acceso Allí Con un mirador Donde puede llegar Y este más agua Más agua Más agua Más agüita Vamos a ir a Hacer unas pequeñas tomas De ese lugar Agua dulce Agua dulce Si ¿Está llegando? ¿Está prometido? No, pero Pero de aquí de la playa No tomes Porque La playa no es Agua segura En estos tiempos No estamos tan seguros También del agua Siete mares O sea Podemos decir Que está limpia Pero no que está No, ni que está Óptima para Por eso Solo podemos decir Que es dulce Porque no es salada En el desierto Si podemos tomar agua Ya que no es salada En el desierto Si podemos tomarla Pero en estos tiempos No hay que Ahora Para aprovechar Y dar la vista Para terminar Con el recorrido Aquí con los tiempos De allá venimos De la antena Muca De allá venimos De la antena Pasamos por esta playa Bonita Que se llama Mahagua Si Ahí en la cueva Que ya hemos dejado La sirena Si Ahí se rompe Todo uno Y este es un pequeño Malecón Vean Este malecón El nuevo Sí Mira pues Ha venido otro camarada Aquí seguramente Donde desembarcan Los ostreros Aquí Sí El muelle Este es el malecón Buenas Buenas ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? Aquí Disfrutando De la vista Conociendo Está bien bonito Miren Mira ¿Qué te parece? Ya viste la grama Que se mueve Aquí Mira Mira Esto es una Un lugar muy bonito Un Paraíso Un paraíso De invierno Vení pues Gracias Gracias No Yo solo quiero decirle A los amigos Que Esto es El malecón Del puerto de Cajutla Que se encuentra En la Después de la playa Majahuita Es un sitio Bonito Está bonito Vaya ven A los que les gusta La aventura Solo vengo aquí Para mostrar este lugar Y aquí pues nos retiramos Porque ya la marea Está subiendo Y Si no Pues no vamos a poder Finalizar Nuestro recorrido Con seguridad Vaya miren Aquí hemos llegado Ya al último punto De la playa Allá ven ustedes El muelle artesanal Allá pueden ver El muelle De cepa Así de que Los amigos de Cajutla Espero que estén Zapisfechos Allá está Siete mares ¡Chamaco! Allá están los amigos Yendo En su mirador Espero que ustedes Pues Hayan disfrutado Esta serie de videos Que ahorita ya vamos De regreso A salir de la cueva Porque La marea Pues está Subiendo Paisajes Propios De nuestro Lindo El Salvador Paisajes propios De nuestro Pulgarcito de América Mucho cariño Para todos ustedes Sirena Pensativa Vamos sirena Ahorita podemos Ya el regreso Si te mares Mira todo lo que hemos Caminado Otra vez Nos vemos Nos vemos Nos vemos Dejamos ahí Estas desperdigadas Hemos dejado La sirena Si Esta misión Estaba ¿Estabas duro? Si Pero Mira Y crees que los amigos De Cajutla Queden satisfechos Con el recorrido Que les dimos Compartan el video Si Sirena Sirena Cajutlecos Compartan el video Denle like Compartanlo a sus amigos Y digan Yumba Yumba Para que todos los amigos Cajutlecos lo vean Así es Ahí vamos Nos encontramos Con las sirenas Nuevamente Otra sirena Sirena En el manantial Va Déjame la capitana Algo obligadón Se ve Agarrado Como la sirena No Ahorita ya De salida Si te muere Buscando ya Salir de las De las cuevas De Cajutla Ya está pegando Mira como viene Mira como viene Pues Salieron Salieron huyendo Aquellos Abandonaron la misión Bueno y este es el lugar A donde hemos llegado Previo a entrar A esta playa Bonita Esta playa Esta playa Maravillosa Que tiene los Acajutlenses 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 Pará D el primer lugar se ha visto en Mujieland ¿qué pasó? el primer lugar se ha visto en Mujieland ¿eh? ¿dónde? sí, ahorita misión cumplida misión cumplida misión cumplida misión cumplida Capitán Churela misión cumplida Siete Mares ¿qué se hizo? yo creo que... Siete Mares llega Siete Mares a ver qué hicieron bueno se nos han perdido los camiles bueno vamos a ir acercándonos ya saliendo del mar misión difícil vos pero cumplida con el afán de mostrarles a los amigos ahorita puedes encontrar a los caibiles queco yo creo que vieron que se llenaba el mar y se fueron mejor por seguridad así que amigos esta fue la misión en las cuevas de Acajutla otro bonito recorrido con rescate y pesca y los caibiles si ustedes quieren darse una aventura de estas cordialmente invitados bueno amigos de rescate y pesca esta fue la serie que teníamos para todos los amigos suscriptores y para todos los amigos acajutlecos acajutlenes acajutlecos o acajutleños como sea pues si les gustaron estos videos gracias por seguirnos en esta misión de videos porque fueron varios videos los que hicimos allí pero si los quedaron hubo mucha aventura emocionante aventura comimos ostras cosas nuevas diferentes señores asi que les dijimos gracias ante todos bendiciones cuídense pesca diferente asi es y otro escenario de pesca otro escenario de pesca pescadores también artesanos pero muy buenos los hombres para pescar ahí la gente osea de eso vive la gente si buena misión hemos disfrutado de eso pues porque disfrutado de todo pescamos comimos otra de todo sopita de frijoles nos metimos a las cuevas que daba un poco de miedo 10 tortillas con frijoles carne de coche y aquel gracias por la aventura rescate y pesca y allí con el capitán motomoto siempre activo escalando las 60 gradas cuantas son 35 son 36 36 bueno con mucho cariño para todos ustedes amigos desde este canal rescate y pesca desde la garita palmera visitando la tierra bella de acajutla tierra de costa tierra de pescadores y con este bonito fondo vean allá hasta la garita que apunta ve con este bonito fondo pues nos despedimos deseándoles bendiciones a todos ustedes que dios los bendiga donde quiera que estén gracias y hasta hasta la próxima y y y y y y Gracias.